¡Hola a todos! Soy Silvitas y bienvenidos una vez más a mi canal. Como habréis podido leer en el título, hoy vamos a decorar la zona de acampada. Ahora os voy a enseñar dónde está mi zona de acampada, cómo la tengo colocada en sí y la vamos a decorar juntos. Antes que nada, si eres nuevo en el canal y estás viendo este vídeo por primera vez, no te olvides porfa de suscribirte para así no perderte ningún vídeo nuevo. Y si te gusta el vídeo, no te olvides de darle a like y compartirlo porque me haría mucha, mucha ilusión. Nada más que decir, ¡nos vamos de acampada! Pues bien, antes que nada os voy a enseñar dónde está mi zona de acampada porque, bueno, la tengo más o menos escondidilla. Si miramos el mapa de mi isla, que por cierto, de momento va un poquito regular, como veis en el centro tengo una movida extraña que todavía no he terminado. Si os fijáis, hay una zona cerrada que es donde voy a poner una zona de acampada y hay una escalerita que lleva a la zona de acampada en sí. Entonces, mi intención era hacer un pasillito así, como estáis viendo. Me falta todavía rellenar más de flores, seguramente lo hagamos en este vídeo. Y luego aquí hacer, pues, una zona abierta de acampada para aprovecharla. Y subiendo por aquí, pues, tendremos la zona de acampada. Como veis, de fondo lo he rellenado de arbolitos, aunque me queda poner arbolitos por aquí, por la izquierda. Pero, bueno, poco a poco y es lo que vamos a ir haciendo en este vídeo, ¿vale? Pues bien, como siempre sabéis, yo siempre tengo cosas preparadas. Como veis aquí, tengo varios muebles ya hechos, pero me gustaría editar, barra personalizar, algunos de ellos, como es la mesa de comedor leño, que si mal no recuerdo, se puede editar, como ponerle un mantelito y tal. Y me gustaría bastante. Entonces, antes que nada, tengo por aquí el banco de tricolaje. Entonces, vamos a colocarlo aquí y vamos a personalizar, en este caso, las cositas que queramos personalizar. Mi intención era personalizar, a ver, bancoleño, bancoleño, la mesa comedor, a ver. Vale, pues como veis, le podemos cambiar el color, la podemos hacer más clarita y tal. Yo creo que en oscuro queda bastante bien. Y esto es lo que es muy guay, que le podemos poner diseño personalizado. Entonces, vamos a ver, porque ya sabéis que tenemos varios de las hermanas manitas. Y podría quedar alguno muy guay. Ay, pues este me parece guay. Siempre me ha gustado de cuadros así, lo veo más guay. Sí que es verdad que de cuadro rojo pasa que esos son muy chiquitillos. Pero en blanco y negro me ha gustado, me ha gustado. Yo creo que lo vamos a dejar así. Sí, vamos a personalizarla. Y listo, ya tenemos la mesa personalizada. Vale, entonces, ahora hay que ir pensando dónde voy a ir colocando las cosas. No sé cuánto me va a durar este vídeo, la verdad. Pero yo voy a intentar ir poniéndolo todo, más o menos, a mi gusto y a mi parecer. Para empezar, me gustaría abrir las obras públicas para ir haciendo arena por todos lados. Porque yo creo que la gracia de un campamento es que esté todo en la tierra, ¿no? ¡Tarán! ¡Listo! Vale. Pues vamos a ir poniendo tierra negra, que es, yo creo que... Muy bien. No. No quitarla, ponerla, hija mía. 2.000 años después. Vale, pues más o menos así lo voy a dejar. No me gusta mucho que en las esquinas pues no se pueda poner arena. Pero bueno, no pasa nada. A ver cómo lo vamos haciendo. El banco de bricolaje lo vamos a colocar por aquí. Vamos a empujarlo aquí. Que esté como oculto, ¿vale? Es un banco de bricolaje oculto totalmente. La cuestión es ir probando hasta que veamos en qué punto nos gusta o no nos gusta, ¿vale? Así que me vais a ver probar muchas cosas. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Por aquí creo que voy a poner o pongo un arbusto o de momento vamos a dejar un ciprés. Que tengo dos, así que quedan bien ahí. Me gustaría también crear cosas como el pozo de obra. Así que esto será una de las cosas que me gustaría hacer porque me gustaría ponerlo aquí. Así que voy a ir a crearlo y ahora vengo. Pues ya hemos vuelto. Ya tengo el pozo y vamos a probar cómo queda aquí. A ver, he cogido también algunas cosas más. Así que a ver, ¿dónde tengo el pozo? Aquí. Pozo de obra. Ay, es que queda muy cute. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí... Mira, mira. Además tapa la esquinita esa. Yo creo que queda muy bonito. Es que no sé si la mesa dejarla ahí o ponerla aquí. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a moverla, venga. Oye, pues me gusta más, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Yo creo que está más guay. Tengo de todo, chicos. Que lo importante es ir poniendo cositas y ya está. Mira, el cartel de acampada... Pues mira, podría ponerlo ahí para tapar. ¿No? Que no, no me gusta. ¡Ah! Quiero personalizar... Creo que se puede personalizar la taza. A ver, a ver qué se puede personalizar. El token... Tengo otro banco leño. El balancín lo quiero personalizar. Pues nada, la taza no se puede personalizar. No sé qué taza entonces es la que se puede personalizar. Pero yo no la tengo, chicos. El balancín, pues... Vamos a ponerlo de madera oscura, ¿no? Que yo creo que es el que más pega aquí. A ver, ahí está. Lo tenemos. Lo dejamos por hoy. El balancín igual pega aquí. A ver. ¿Qué os parece? Si lo pegamos... No. Pégate. Ahí. Bueno, se puede pegar a tope. Vamos a poner aquí, por ejemplo, los destacas. A ver. Vamos a poner, por ejemplo, el farol. Poco a poco, chicos. Poco a poco. Tengo una hoguera. Que seguramente está guay ponerla aquí en medio, ¿no? A ver. Claro, aquí. Justo ahí. Mirad, 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 ¿eh? Porque esto ya se va pareciendo a un campamento. Aunque esté un poco... Extraño, pero sí. A ver. ¿Qué podemos poner por aquí? Vamos a colocar lotes de estacas por aquí. No sé si... Vale, las puedo pegar por aquí. Vamos a poner otro lote de estacas por aquí. Creo que me he vuelto a pegar demasiado. Ah, pues no. Pues mira, puedo poner aquí. Un balón de fútbol americano que tengo por ahí. Voy a poner... Vamos a ver si me deja poner la zona de picnic. Aquí. Es que no sé si poner la zona de picnic o el juego de tablero. A ver, ¿se queda ahí en medio? No, es que se queda aquí pegado. Vamos a poner entonces aquí la taza de mamá. Sí, me parece bien. Y vamos a poner... Aquí el sec de picnic. La sexta de picnic. Vale. Me parece bien. ¿Qué os parece a vosotros? Yo creo que más o menos está quedando una zona de acampada. Que esa era mi principal intención. No sé, chicos. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Es que tampoco sé si abrir esta zona más. Es decir, si quitar... Aquí... Eso. Vamos a poner esto por aquí y esto por acá y ya por lo menos tenemos como la... El mismo espacio al entrar. Voy a poner el suelo de nuevo. Y igual aquí ahora sí podríamos poner el cartel. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Por cierto, vamos a poner esto también de tierra. A ver. Vale. El ciprés. ¡Ay! Pégate más. ¡Ay! Y aquí otro ciprés. De momento es lo que voy a dejar, ¿vale? No sé si más adelante volveré a cambiarlo, pero vamos a dejar esto de momento. Aquí mi intención es poner igual flores o arbustos. Y aquí un arbusto o una flor. Es que no lo sé. Yo ya me estoy agobiando. A ver, vamos a echar esto un poco para atrás. Vale. Ahora, podemos poner aquí el cartel. ¿No? Queda mejor. Yo creo que queda mejor. Puedo colocarlo por aquí. A ver. Claro. Yo creo que no puede... No queda tan mal. ¿No? ¿Ahí? ¿O sí? Ay, no sé. Ahí. Pues yo creo que no voy a colocar nada más. Porque es que... Lo que tengo ya son lotes de estacas. Igual puedo poner más lotes de estacas por aquí. Pero quiero decorar también con alguna flor más. Así que voy a ir a por arbustos y a por flores para seguir decorando. Vale. Pues ya he cogido varias flores. He cogido también varios arbustos. Y lo que voy a hacer va a ser... A ver. Aquí voy a plantar un arbusto. ¿Vale? He cogido amarillas. Es la gracia que yo le quiero dar a la zona. Que todo sea amarillo. Aquí voy a plantar un arbusto. Aunque no se vea. Pero bueno. Va a estar ahí plantado. Aquí va a haber otro arbusto. Plantar. Ahí está. Aquí vamos a poner otro arbusto. Yo pienso que los arbustos ayudan mucho a la decoración. Así que... Ok. Y ahora voy a subir aquí arriba. Que como veis lo tengo llenito de flores. Y voy a ir plantando. Mi intención ahora es plantar aquí los árboles que me quedan. Entonces voy a ir a por fruta. Y lo vamos a mover. Vale. Pues voy a ir plantando arbolitos por aquí. Yo creo que queda guay que esté como rodeado de arbolitos. Y voy a colocar que he cogido antes una rosa. Roja. Que la pongo aquí arriba. Madre mía. Oye. Yo creo que está bastante chulo. O sea. No sé qué opinaréis vosotros. Pero yo veo que el campamento me ha quedado bastante guay. Vamos a traer más flores rojas. Y ya estaría. Pues nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar las imágenes del antes y el después de mi zona de acampada. Espero que os haya gustado como lo he querido diseñar. Yo sé que es muy simple. Pero es realmente como yo quería hacerla. Ya que es una zona muy natural. Y quiero que se vea lo más natural posible. Así que pues nada. Así se va a quedar. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que hayáis cogido aunque sea una poquita de inspiración. Como ya digo. Mi zona de acampada es muy simple. Es muy natural. Quién sabe si dentro de un tiempo la vuelva a cambiar. La vuelva a modificar. Pero esta vez la quería decorar. Y la quería decorar con vosotros. Dejadme en la cajita de los comentarios. Que os gustaría ver en el siguiente vídeo. Le like si os ha gustado. Y nada más. Un besito muy grande. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.